Chicos, ayuda, es que no sé qué hacer aquí porque quería crear ropa, y me aparece esto, o sea, yo quiero hacer ropa, o sea, no sé cómo. Le pongo camisas y mira, no me sale nada. Y no sé qué hace, Dios mío, que no sé qué hace, dígame en los comentarios qué tengo que hacer aquí, o algo, no sé, porque es que no sé, no sé, aprieto esto y no hace nada. Solo le doy aquí, o le doy en edit. Es que no sé. Dios mío.